atrasados, doblando con las puertas. Exactamente, le pedimos las disculpas del caso al invitado virtualmente a este desayuno, al doctor Luis Vizcat, especialista justamente en seguridad, Luis Vizcat, que evidentemente nos va a hablar sobre un tema más que interesante en estos momentos, ¿no? ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo anda usted? Gracias ahí por atendernos vía Skype. Buenos días, un gusto verlos por aquí. Bueno, gracias igualmente, Luis. Seguridad, a ver, Luis Vizcat, especialista en seguridad, y decíamos, a ver, más allá de los cuidados, obviamente, relacionados con el coronavirus, el tema de la seguridad en estos tiempos, pasa quizá, no digo por otro lado, porque algunas cosas se repiten, pero hay otras consideraciones que hacer en este sentido, Luis. Sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que, derivado de la pandemia, se nos producen tres escenarios. Un escenario interno, que es lo que se llama violencia centrífuga, es decir, aquellos delitos o aquellas inconductas que se producen hacia el interior del núcleo familiar, que en este momento está sometido a la cuarentena. Esta presión, este sometimiento a la cuarentena, la habiliza, de alguna manera, los frenos inhibitorios, y esto hace que se produzcan violencia de género, conflictos interpersonales familiares, etc., que muchas veces derivan en violencia. Por otra parte, está la percepción que tiene el efector, en este caso el ciudadano, de la fuera como hostil. Es decir, tiene que adaptarse a nuevas reglas de juego, por ejemplo, colas, horarios, frecuencias de colectivo, etc., y también a la restricción de su libertad. Y entonces percibe, muchas veces, de la mano de la frustración que todo este encierro genera, percibe a la autoridad como hostil. Y se producen también hechos delictivos que nacen del grupo familiar, o nacen del efector, del individuo. Luego tenemos el segundo escenario, que es la violencia centrípeta, es la violencia que viene de la fuera. Y en este caso tenemos, diríamos, dos campos de batalla, el campo físico y el campo virtual. En el campo físico tenemos que han reducido muchísimo cierto tipo de delitos, como por ejemplo motochorros. ¿Por qué? Porque no hay gente en la calle, o hay mucha menos cantidad de víctimas potenciales, y a su vez hay mucha más vigilancia de la mano de los controles de los permisos de circulación policial o de fuerzas de seguridad. ¿Esto qué hace? Hace que el motochorro tenga más dificultades. Pero sí hay arrebatos, porque paradójicamente el afuera hoy es más peligroso que antes, porque cuando hay muy poca gente, uno está inerme ante un ataque de los pirañas, por ejemplo, en grupo. Y luego tenemos el tercer escenario, el tercer escenario es el virtual. Y tenemos una serie de delitos que han comenzado a verse, o que se han incrementado por estos días, de la mano de la virtualidad. Así que hay que tener mucho cuidado cuando contestamos mails, cuando reproducimos algún contenido de algún archivo adjunto, cuando recibimos cierto tipo de mail and monitorio, en donde nos piden datos para un supuesto censo, en la parte física también, desde la afuera, el ingreso a las propiedades se logra mediante un acting, en muchos casos con alguna camioneta ploteada, como al servicio del Ministerio de Salud, y entonces viene gente vestida de blanco que nos quiere dar un gel y nos está censando. Hay que tener muchísimo cuidado, porque eso en la realidad no se produce, y es un ardir para poder ingresar al domicilio. Correcto. También se ha visto mucho en estos días, por lo menos en lo particular, me llegaron dos o tres avisos de que mi membresía de determinada institución estaba cortada, que tenía que volver a cargar datos para actualizar. Obviamente estamos hablando en este caso de el punto 3, que usted hablaba, los delitos virtuales, ¿no? Es así, justamente. Hoy por hoy ningún tipo de mail que nos pida datos personales debe de contestarse. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de excepción. Entonces, están los vencimientos suspendidos, como ustedes bien hace un rato refrescaban a la audiencia, nadie les va a cortar nada, ninguna membresía, y entonces no hay que responder a ningún tipo de requerimientos. Tampoco hay que responder a supuestas autoridades con supuestas órdenes de allanamiento que se presenten en la puerta del domicilio. Esto va sobre todo para la gente mayor, que tiene ciertos parámetros de respeto a la investidura de la autoridad, y entonces hay gente que se presenta con una falsa orden de allanamiento diciendo que son funcionarios judiciales y hay que abrirles la puerta. En ese caso, inmediatamente al 101, aquí hay que verificar la veracidad de esta situación, ¿verdad? Acá hemos tenido casos, Luis, ahora ya, bueno, no hemos tenido noticias de que últimamente hayan ocurrido, pero cuando comenzó el encierro, cuando comenzó la cuarentena, jubilados a los que les iban a tocar timbre diciéndoles que los iban a vacunar contra la gripe, que por favor abran que venían a vacunar de PAMI contra la gripe, bueno, la vacuna ni siquiera había llegado a Tandil en ese momento. También, también se usó otro ARVID, en este caso para el ingreso, que era este endiosamiento del alcohol en gel que hubo, y entonces como era un bien preciado y poco fácil de conseguir, se presentaban pseudo autoridades de algún ministerio de salud, de algún hospital zonal, diciendo que estaban repartiendo barbijos y alcohol en gel, y entonces con ese ARVID logaban el ingreso al domicilio. Y por otra parte, tenemos otro costado igualmente terrible, igualmente ominoso, que es la discriminación y el linchamiento que de alguna manera de la mano de la histeria se produce para con los trabajadores de salud, esto no podemos dejar de mencionarlo. Es absolutamente deplorable que en estas crisis dicen que se sale lo mejor y lo peor de cada persona. En algunos casos, sobre todo en las propiedades horizontales, cuando vive un trabajador de salud, ha sido sometido a cierto tipo de vejaciones, coacciones, amenazas, por el hecho de trabajar en salud, con lo cual tendrían que aplaudirlo. Sin embargo, el temor, que a veces rosa la paranoia o la histeria, hace que de alguna manera se los maltrate, ¿verdad? Perfecto. Estamos hablando con Luis Vicado, la última, por lo menos de mi parte, tiene que ver justamente con el tema del segundo, la violencia externa que está dando vuelta a los riesgos externos. Evidentemente también se acrecientan en el hecho que, bueno, temprano, 6 de la tarde de día, digamos, cierran todos los negocios, prácticamente de noche no hay movimiento, son muchas horas y hay alguna gente que tiene que trabajar igualmente, sale tarde, hay que tomar alguna precaución, ¿no? Sí. Nosotros nos está pasando lo que en otros países es común, ¿no? El downtown, por ejemplo, de Miami, después de las 6 de la tarde, es una tierra de nadie. La zona bancaria de Buenos Aires, después de las 6 de la tarde, es una zona de alta peligrosidad. Es decir, tenemos que tratar de ordenarnos, de alguna manera, para que no estemos en la calle, bajo ningún aspecto, como si fuera, no lo es, como si fuera un toque de queda, de ahí ustedes hablaban de la famosa sirena, un auto toque de queda, en donde nosotros nos reprimimos en lo posible, de circular esa hora. Y no quiero dejar de mencionar, Claudio, por último, el tema de los saqueos. Cuidado con esto, porque ya han habido dos registrados, denunciados, ataques a supermercados de origen chino, en este caso en la provincia de Buenos Aires, los dos, en el conurbano y en la ciudad de Pergamino, en donde turbas, que de alguna manera son el gran problema a resolver, los barrios carenciados, donde va el ejército, les da comida, pero esto obviamente no es suficiente, y ya ha habido dos situaciones de saqueos a supermercados. 200 supermercados chinos han cerrado, y la comunidad china también está sufriendo, de alguna manera, las consecuencias de este virus, porque hay una cierta discriminación, y 200 supermercados han cerrado, algunos por temor, y otros porque sus ventas se redujeron drásticamente. Otro ejemplo de la neurosis que a veces hay que controlar. Seguro. Luis, le agradecemos mucho esta comunicación, muy útil, el tema de la seguridad y cuidarnos también, no solamente del coronavirus, sino de aquellos inescrupulosos que utilizan este tiempo también pensando en cómo cometer delitos. Ha sido muy claro. Luis, le mandamos un saludo y el agradecimiento como siempre. Gracias y hasta siempre, un gusto. Muy amable. El doctor Luis Bicat, especialista en seguridad, charlando con nosotros, bueno, el tema de la cuarentena, y también cómo potencia otro tipo de riesgos, que bueno, lo decía muy claramente Luis, ¿verdad?